Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los departamentos en donde más ocurrieron feminicidios en Colombia en el 2022. Según cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, de los 88.000 casos reportados, el 36% son cometidos por la pareja sentimental y el 43% por las exparejas. Ante esta alarmante problemática, el Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores en Colombia lanza el más moderno programa virtual de licenciatura en Psicología del Sistema Familiar. En estos momentos en los que estamos viviendo es importante conocer cuáles son los procesos que vive en la familia, cómo es su comunicación, cuáles son sus roles, cómo son sus vínculos afectivos, cómo se relacionan unos con otros. Los egresados que serán certificados como licenciados eclesiásticos en Psicología del Sistema Familiar van a poder formar programas de intervención, consejería y planes para orientar a la familia a tener un mejor vivir. Lo que pretendemos entonces es brindar educación de calidad amparados bajo la ley 133, como lo dice la norma internacional ISO 2001, la cual estamos próximos a recibir. Los interesados en este programa de licenciatura en Psicología del Sistema Familiar tienen la oportunidad de matricularse hasta el 1 de febrero. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook del Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.